Música Muy buenas tardes, días, noches o lo que sea donde se encuentren Bienvenidos a otro episodio mágico espectacular de La Cápsula Muda con Jen Y pues a todos los que nada más bajaron el programa para escuchar la sección del burro Al final, pues muchas gracias por haber escuchado hasta aquí Y espero que disfruten esa sección Hasta la próxima A todos los demás que sí están aquí para escuchar las reseñas de las películas de TROP Pues qué bueno que se quedaron aquí conmigo Y pues vamos entonces a pasar No hay mucho que contar ahora como casi siempre Aparte que no quiero que se alargue mucho, mucho, digamos el programa Porque la vez pasada salieron chingos de preguntas y pues se alargó bastante el programa Tuve que quitar la sección de noticias y las reseñas de los episodios que vi de Monsters Porque aparte que ya me están dando medio flojerita Pues para darle más tiempo a la gustadísima sección de preguntas del burro Pero ahora pues no hay mucha que otra noticia, digamos Como siempre los remakes y remakes y más remakes Bride of Frankenstein aparentemente resucitó de los muertos Ya está otra vez ahí como que en preproducción o algo así Chucky ya les había mencionado que viene la serie de televisión Y que Jennifer Tilly se une al elenco Bueno, qué chingón como que regresa con su papel de Tiffany La novia de Chucky No sé si en versión humana o versión muñeca Bueno, aunque si sigue la línea de las películas En las películas ya había recuperado nuevamente su forma humana Apoderándose del cuerpo de Jennifer Tilly La actriz que la interpreta Está medio complicado el asunto Pero está chido Eso es de el hijo de Chucky Y como les decía, más rebuts De Tex Chainsaw Massacre Elijah Wood quiere revivir Nightmare on Elm Street El medio reboot, medio secuela de Saw Llamado Spiral De hecho por Chris Rock También ya viene pronto También otro de Silent Hill Y pues les digo, o sea, no hay gran cosa ahí que comprar En las noticias más que puro reboots y remakes Así que bueno, pasamos a la reseña de películas de terror Como siempre Empezando por las películas independientes Después la sección de las joyitas de la semana Así es, dije Las joyitas de la semana Esta semana fue una semana bastante interesante Porque hay tres joyitas de la semana Ya ven que son generalmente seis películas independientes que veo Ah no, siete Es que lo que pasa es que estaba pensando eso Porque ya le voy a bajar a seis Y voy a aumentar a cuatro la sección de películas de la nostalgia Porque estoy Están aumentando las películas de la nostalgia Y le estoy disminuyendo a las que tengo Por lo menos las que tenía de las películas independientes Y pues obviamente de la nostalgia hay mucho más O sea, de diez años para atrás Y las independientes son las que van saliendo Nuevas que no sé yo, nada Aunque generalmente Algunas de las, digamos, estelares Son independientes Que han estado, digamos, sonando en festivales O etcétera Así que, digamos, vale la pena O sea, darle su comentada más rápido En vez de esperar que salgan al azar Como las más de doscientas todavía Que tengo independientes Y pues le decía Ahora salieron bastantes sorpresas Y pues bueno Entonces después de eso Vamos a pasar las películas de la nostalgia Como le decía Y luego las estelares Y si hay tiempo Si hay tiempo Pero además de la televisión Que pues ahorita no hay muchos así en sí Y aparte yo creo que es mejor esperar Terminar la temporada de verla Para comentárselos Pero bueno Entonces empezamos con las películas independientes Y con unas que voy a pasar así Como que muy por alto Porque realmente O sea, como por ejemplo Esta primera que se llama The Inhabitants O sea, los habitantes Del dos mil quince Nada nuevo bajo el sol Completamente puro cliché Una pareja Se muda a una casa Es una casa vieja Que ya tiene una historia Resulta que está poseída Por espíritus Y poseen a la esposa Y la esposa empieza a matar a la gente Poseída por ese espíritu Y al final mata al esposo Fin Con eso les conté toda la película En serio No hay absolutamente nada nuevo Absolutamente nada bueno En esta película O sea, es esta película Hay una pareja que compra una casa Que era un O sea, llamado De esos que llaman Bed and Breakfast Que no sé si Se podría conocer aquí Como hostal O algo así Que es O sea No es un hotel en sí Pero o sea Si necesitas un cuarto Por una noche Te rentan el cuarto Y te dan de almorzar Al día siguiente Y ya sigues tu camino A donde vayas pues Como el Ahí donde se quedó este Bill Murray En la de Esta película La de Esta donde Revive el tiempo Una y otra vez En el día de la marmota ¿Cómo se llama? Ah sí Groundhog Day Hagan de cuenta Como ahí donde se quedó Es eso Y o sea Empiezan a pasar cosas raras Obviamente el esposo no cree Hay unos chavos que andan por ahí cerca Y le empiezan a molestar Y es que ya se las conté No hay más que contar Lo demás es puro cliché Ya cosas que ya hemos visto Mil veces Y ah no Lo que me dio más risa de la película No está en la película Está en el póster Dice Del escritor De The Word De John Carpenter O sea Obviamente Pero no es de John Carpenter Sino el que escribió La película The Word Que dirigió John Carpenter Que es una de sus peores películas O sea No es como si No es como para presumir No mames Es nada más por meter el nombre De John Carpenter En el póster No 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 Así que Sáltense por completo Inhabitants Nada bueno Increíblemente La que sigue está peor Pero por lo menos Me da un poquito Más de que hablar Aunque sea Para tirar la mierda Se llama Bueno Es que está medio curioso Medio raro Porque tenía el nombre Two of us O sea Dos de nosotros Two of us Riding ponies Zombie apocalypse Pero Se supone que Le cambiaron el nombre A Dead Earth La tierra muerta O sea Cliché Ok Y es una película Me gustaría decir Que de zombies O sea Si hay zombies Pero No mamen No salen hasta Como que Los minutos De hecho De hecho De hecho lo noté A ver Déjenme Checar mis notas Rápido Ahora no Como no tengo muchas notas No abrí mis notas Pero Si hay unas cosillas Que decir Ok La película se desarrolla En Tailandia Aparentemente Durante un apocalipsis zombie Y se centra en dos chavas Que están viviendo En un hotel Pero no es un edificio Es un resort De esos Que hay O sea Edificios de un solo piso Albercas Etcétera Y o sea No mames Está completamente Desprotegido El rodeado de De Plantes Y cosas Que Dicen No mames O sea Ahí está completamente Desprotegido Todo esto Y ok No les miento Pero Se me estaban haciendo Larguísimas las escenas Sin diálogo Nada más estas chavas Paseándose por el resort Bañándose Que bueno No se ve cuando se están bañando Sino que llegan a Llega una Se mete una a bañarse Mientras la otra Espera afuera Con una pistola O sea Como si Wow Ya mucha protección Y luego ya sigue El turno de la otra Y entonces No les miento O sea Llegó un punto Que le Aumenté la velocidad A la película Con mi programa Que tengo Cuatro veces La velocidad Y aún así La estaba captando Perfectamente Porque está Lentísima Lentísima En los primeros Como 15-20 minutos Nada más hay un diálogo De cada una Y pues ya ahora sí Le normalicé La velocidad Para O sea Según yo Para entender los diálogos A ver qué pedo Está pasando Y saben qué No se escucha Ni madres O sea Tiene una música Así constante Muy Más que música Es zumbido O sea De fondo O sea No deja oír Los diálogos No se les entiende Ni madre De nada Así que dije Bueno Mejor la sigo viendo Con la velocidad Más rápida Para ya acabar Más rápido Con esta porquería Y o sea Siguen Haciendo más Paseándose Y besándose Porque son lesbianas Teniendo sexo Eso sí se ve Un poco más Gráfico Saliendo a buscar Provisiones Y hablan Con alguien En un radio Y aparentemente Quieren llegar Al norte Donde está El refugio El santuario Donde Ahí no hay zombies Pero o sea Aparentemente No hay zombies En ningún lado Porque Como 50 En serio No les miento De esta película De como Una hora Veinte Más o menos Como a los 45 minutos De la película No había salido Ni un solo zombie Ni uno Así Nada Hasta que por fin Sale un zombie Y qué creen De repente Se despierta la chava Y estaba soñando Con el zombie O sea Es un pinche escena De sueño Que me cagan O sea Ya saben que Los odio por completo Es un insulto Para el público Que está viendo La película Y hasta que por fin En los últimos 15 minutos De la película Por fin Llegan los zombies Y las chavas Se defienden Y al último Se van En una lancha Bueno por ahí Hay una escena Donde si Cuando andan Buscando prohibiciones Se encuentran Alguien Pero el clásico De que ahí O sea En vez de unirse A los humanos Se pelean Con otros humanos Y ahí El wey Que se les encuentra Cuando andan Buscando prohibiciones Lo matan Y pues ya siguen solas Y al último Se van a una lancha Y aparentemente Esta es la primera parte De 3 Una trilogía No mames Que pinche interés Me quedo en ver Las otras partes Así que No No gracias Dead Earth O Two of Us Como la encuentren Como la vean Mejor no la vean Esta aburridisima Malisima Sin sentido Y aparte Hay una campaña Bastante deshonesta En IMDB Ya ven que yo Generalmente checo Tiene 4.8 En IMDB Y si tiene un chingo De reseñas Y de que Wow Increíble película Chingoncísima Y las reseñas Que están hablando Honestamente De la película Tiene un chingo De votaciones Este negativas Para que salgan Hasta abajo O sea No en serio Deshonesto Los hace ver Más desesperados En serio Porque vean Su porquería de película Así que Olvídense De esta película No la apoyen Y seguimos entonces Con la siguiente Que ok Esta por lo menos Está interesante No la presen Las joyitas De digamos Las joyitas escondidas Porque no me gustó tanto Pero si está interesante Por lo menos Está bueno Diferente Se llama Demon O sea Demonio Es del 2015 Y es polaca Así es Polaca Aunque me dio Mucha curiosidad Porque hablan De hecho Hablan varios idiomas Hablan O sea Alternan Casi casi Como Entre Polaco Inglés Yiddish Que es un idioma Israelí Y ruso O sea No sé si sea común Allá Hablar tantos Pero así cambian En serio Están hablando Con una persona Y luego de repente Están hablando En inglés Y ahora siguen Hablando en polaco O lo que sea Y dije Que onda con esta película Pero bueno Ahorita les cuento Una cosa más interesante De la película Pero más bien Vamos a pasar primero A la trama Y después Ese dato interesante Esta película Como les digo Polaca Trata sobre una pareja Que se va a casar Al principio Llega El novio Con el papá De la novia Así como que A una No sé si cantera O alguna construcción O sea como que El papá es el arquitecto O el No sé que El mero mero Pues de ahí Y así que Como que Le dan la bienvenida A la familia Y todo eso Y entonces Se supone Que les van a dar Una casa Una casa vieja Pero es para ellos Y ahí está Con unos amigos También de la constructora Llegan con una Una excavadora Porque van a hacer Una alberca Le asisten así De que No miren Aquí vamos a hacer La alberca Y todo eso Va a quedar Va a quedar muy chida Y no sé cuánto Y total que El novio se queda ahí Y sigue escarbando Y se encuentran unos huesos Humanos ahí en la alberca Bueno en el hoyo Donde va a ser la alberca Y decide volver a taparlo Pero después Oye algo Siente algo Sale Y madre salgo Lo jala Ahí donde estaba La alberca Que ahora es puro lodo Porque está lloviendo Total que Al día siguiente Van sus amigos Por él Para la boda Que va a ser ahí mismo En la casa Pero está bien raro Es como que Como en un Un granero ahí Grande que Tienen ahí en la casa Y ahí está toda la familia Llega la novia Y obviamente Se ponen todos a bailar Ya los casan Pero entonces El novio se empieza a poner Cada vez más Como que más distante Más raro Aislado Se va por ahí Solo Y de repente Están en la fiesta Y empieza a convulsionarse Lo tienen ahí Lo llevan a otro cuartito Y dicen No que es por el estrés O por algo que comió No sé qué Y resulta que Para no ser Larga Es que queda poseído Por el espíritu De una chava Que vivía ahí Que vivía ahí en esa casa Book Que es una especie Que es una especie De como que demonio O espíritu De las leyendas judías Que ya lo hemos oído Mencionar en otras películas Yo sí lo he oído Mencionar por ahí Y pues O sea Se acaba la película Digamos que queda Inconclusa O sea No No sabes qué pasó O sea Si se le salió el demonio Se quedó con el demonio Simplemente se acaba Mientras están tratando A este güey ahí en la casa En un cuartito aparte La boda sigue Siguen pasando Las escenas De que están bailando O sea No es así que digamos Queda poseído a él Y quiere matar A los demás de la boda No La boda sigue así como Normal pues La novia también se queda Así como que Obviamente si le importa Que le está pasando Al marido Y trata de De desenterrar ella Los huesos Para darles Cristiana sepultura O como La religión que sea de allá O de ellos Y a ver si se pueden O sea Liberar de esta Maldición De esta posesión Pero como les digo O sea Quedó Sin Resolución O sea No supe qué pasó No Se acabó la película En un punto Donde se acaba la fiesta Y todos se van a sus casas Y ya Fin No sé qué pasó Les digo No está mala O sea Está digamos Está muy ¿Cómo Iba a decir sutil? Bueno sí Así como que Es que en inglés Se dice Subdude O sea Como que más Pues sutil Yo creo que sí La palabra adecuada No está muy Así De que sangrienta De que pasan Cosas así Muy Muy Visualmente Llamativas Etcétera Simplemente Queda posido este güey Y ya O sea No hay mucha consecuencia Y como les digo Pues no sé Qué pasó al final Pero Ok Me dejó Sin satisfacción El final de esa película Demon Si les interesa Pues chequenla Lo que más Se me hizo más interesante De esta película Es que Fue dirigida Por un tal Marcin Rona Que se suicidó Mientras estaba promocionando La película O sea Está bien raro No sé si No sé qué pasó ahí O sea Que pudo haberlo llevado a eso Simplemente se suicidó Lo encontraban ahorcado En su cuarto de hotel Mientras estaba En un festival Promocionando la película O sea Está bien curioso eso Así que le da Un elemento Un poco más creepy También a esa película Así que Si les interesa Adelante Les digo No es tan mala Como otras Simplemente Diferente O sea No sé qué pedo La que sí sé qué pedo Es que les puedo decir Que no la vean Es una que se llama The Shasta Triangle O sea El Triángulo De Shasta Aparentemente Basado en Hechos reales Sobre una chava Que Llega Regresa al pueblo De donde era ella A tratar de investigar La desaparición De su padre Que desapareció Cuando ella Estaba chavita Ahí se encuentra Con unas amigas De la infancia Y entre ellas Cinco Van al bosque A buscar al papá Pero es de esas películas Que son odiosas En serio Están Una como que era La rival Pero de todos Nos va con ellas Y son odiosas O sea Se le pasan discutiendo Y hablando estupideces En serio Y entonces llegan A un punto Del bosque Que dicen No, sí Aquí es Así como que Con de esas madres Varas de señalamiento Así Que le No sé Cómo se digan eso De alguna forma Deducen que ahí Es el punto Que están buscando Y de repente Si oyen un ruido Muy fuerte Así un Como que tronido Y que se supone Que en la vida real Si se escucha ese ruido Pero aparentemente Si tiene explicación Por ahí había leído Pero ya no quise Adentrarme en esto Porque Dije no vale la pena O sea la película No da Para investigar más Como la de la semana De Mothman Prophecies Pero total Que empiezan a pasar Cosas raras De que Es el clásico Que empiezan a caminar Hacia el carro O sea una ya se va Y a pesar de que Está en línea recta O sea que camina En línea recta Vuelve a llegar A donde estaban Las otras chavas O sea Diga No te habéis ido Lo siento ¿Por qué llegaste de acá? Pues güey Me fui por acá No mames Y entonces así siguen Y empiezan a pasar cosas Una especie de energía Las envuelve Y aparentemente Viajan a otra Realidad alternativa Donde encuentran Otras versiones De ellas O sea está como que Más sci-fi Que terror Pero está No sé O sea está simplemente Mala Y obviamente al final Encuentra al papá En un universo paralelo Donde también hay Otra de ella Y está con unos soldados Que usan un arma De como que De sonido Para eliminar A las doppelgangers Que malvadas Que tienen ahí ellas Y ese es el sonido Que se suponen Que encontramos O sea que escuchamos En esta realidad Pero no O sea está muy Muy jalada Muy rebuscada Muy estúpida Muy no Simplemente mala Mala The Shasta Triangle No la recomiendo Para nada Da más como que Para un capítulo De X-Files Y ya Y ok Estas fueron las películas Independientes Y las que siguen También son independientes Pero curiosamente Se me hicieron Bastante buenas Así que Son las joyitas Escondidas Así que pasamos A esa sección Empezando por la O sea una película Que es No me lo van a creer Pero es de Sci-fi Channel Yo cuando vi O sea el logotipo De Sci-Fi Dije ya valió O sea ya Ya sé que Para donde va O sea otro Sharknado Etcétera Y es una película Que se llama Killer High Del 2018 O sea La prepa asesina Y o sea Empieza también Muy cliché Está una preparatoria Ya abandonada Y tres chavos Llegan y pues Deciden entrar Ahí a ver Que hay en la preparatoria No sé Que van a entrar Andan buscando algo Como para demostrar Que si fueran No sé qué pedo Y entonces Uno de un Un wey Se encuentra Un maletín Que está Como que desenterrado Estaba enterrado Él lo termina de desenterrar Y se encuentran Varias cosas Como que Una cápsula del tiempo O algo así Pero no O sea Me refiero a esas Que entierran recuerdos Y cosas así Para que los encuentren En el futuro Y una de las cosas Que encuentra Es una especie De disfraz De botarga De la mascota De ahí Del equipo De la prepa Es que es un jabalí Y el wey O sea Se le ocurre Asustar a los otros Dos weyes Y se lo pone Pero entonces Empieza a transformar Al principio No vemos Cómo se transforma Pero entonces Vemos que algo Mata a los otros Dos que estaban Ahí en la prepa Bueno Los dos chavos Que entraron Y ya después Ya conocemos Ahora sí Los protagonistas Yo pensé Que ellos eran Los protagonistas Que son un grupo De ya adultos Treinta y tanto añeros Que están planeando Su reunión De décimo aniversario De que salieron De la prepa De esa prepa Precisamente Entonces la que está Organizando todo La convencen De hacer la reunión Porque aparentemente Ya no pudo hacer Donde quería La reunión La convencen De hacer la reunión Ahí en la vieja prepa O sea Arreglar el gimnasio Y todo Como los bailes De la prepa Y tener ahí La reunión Y pues ya O sea Todos van Así bien Arreglados Y que no Que tú Que qué ha pasado Cómo has estado De la chingada De que El clásico Y ahí vemos A los diferentes personajes La chava esta Que era como Que la mercilla Obsesiva Que llega Su enemiga Que la que era Su enemiga En la prepa Otro güey Que era como El mercillo Que nadie se acuerda De él Y que está Enamorado De otra chava Muy popular Pero la chava Popular Estaba enamorada De el Como se llama El atleta Ahí de De la prepa Y o sea Todos Los clichés También Los estereotipos Pues Regresan A la prepa Ya adultos El pedo Es que El jabalí Asesino Sigue en la prepa Y a qué me refiero Con jabalí Asesino Resulta que No se convierte En jabalí gigante Como otras películas Si no Está bien raro Porque Es como Que digamos Una botarga Es una botarga O sea La cabeza Grandota Y a veces Corre a cuatro patas Cuando se ve Ya el cuerpo Completo Si corre A cuatro patas Pero es como Si el traje Se hubiera hecho Real O sea Como si fuera Un jabalí Semibípedo Desproporcionado No un wey disfrazado O sea Está raro Pero está chido Y entonces Aquí se empieza A poner muy chido O sea Porque los empieza A matar a todos Al principio Mata a algunos Y los encuentran muertos Pero la organizadora No quiere que Que se enteren Los del baile Quieren que siga El baile Que O sea Que no lo echen a perder Porque es su sueño Que el baile Salga todo bien Pero obviamente Llega el punto De que ya llega El jabalí A matar A todos los que están En el baile Y se empieza La corredera Y la matadera Y hay unas escenas De digamos O sea Cuando los mata El jabalí De forma Bastante sangrienta Que se detiene La cámara O sea Es como que Freeze frame Pero de esas Que hay O sea Con movimiento No sé si me explico De esas De cámara ultra lenta Con música Bastante peculiar Y entonces Como les digo Empieza la corredera La sangre Hay un chingo De sangre De matanzas Bastante sangrientas Y se pone chida O sea Yo dije Neta estoy viendo Una de sci-fi Neta Esta bien Podría haber salido En cine Los personajes No son cagantes O sea A pesar de que Si hay estereotipos O sea En ningún momento Te caen mal Las actuaciones Están bien El guion El guion El guion está decente La música Está bien O sea La comedia Está bastante bien La mezcla de comedia Horror y acción Aunque la historia Es bastante Linear O sea Me refiero a que Los Ateca el monstruo Tienen que descubrir Su punto débil Y por ahí Hay una maestra Que llega O sea Que la llevan En silla de ruedas Para que La vean Los alumnos Todo eso Era como que La maestra favorita Y les dice Que eso ya ha pasado Antes Y entonces Se ponen a investigar Y si descubren El origen De esta criatura O lo que sea Y si O sea En fin Me gustó Se me hizo Bastante entretenida Que eso es lo que Cuenta para mi Que está entretenida No está aburrida No está pertenciosa Simplemente Está divertida Palomera Para pasar el rato En un fin de semana Que es exactamente Lo que hice Porque la vi domingo Así que Pues Killer High Increíblemente De sci-fi Pero si la recomiendo Sangrienta Divertida Y movida Así que Pues chequenla Killer High En serio Increíble Siendo de sci-fi No vi Que fuera de Asylum Porque generalmente Los de Asylum Son las películas De sci-fi Pero pues Bueno Por lo menos Transmitida en sci-fi Yo creo que Debe ser otra compañía Pero ya no chico Y la siguiente película Tiene un título Bastante peculiar De hecho Bueno Ahí les va Se llama Cannibals and Carpet Featers Del 2017 O sea Caníbales E instaladores De alfombras De what Así se llama En serio Y pues bueno Es una película Británica Ahí empezamos bien Porque ya ven Que me gustan Este tipo de películas Aunque ya Los británicos Me han decepcionado Muchas veces Yo pensé Que esta me iba a decepcionar Pero no Empieza con una pareja Que va En el bosque Huyendo de algo Y entonces Al wey Lo atacan Y la chava Corre Llega A una casa Pide ayuda La recibe La señora De la casa Y la pasa Al comedor Donde están Sus cuatro hijos Y la ven Así con ojos De hambre Y de repente Madre Llega la señora Con un hachazo Le parte la cabeza Bien chingón Y pues Aparentemente Se los van a comer Porque ellos Son los caníbales Del título Y por otro lado Tenemos a los Instaladores de alfombras En serio Que son unos weyes Que trabajan Para un tipo Que tiene una Un negocio De venta De instalación De alfombras Y son el clásico Desmadrosos Que se le pasan Echando desmadre Ya están Como que A punto de ser Corridos Y los llaman A poner una alfombra En un cuarto De esta casa De donde llegó La chava Al principio Pero bueno No quiero hacerse la larga Ni quiero revelarles Gran cosa De esta película Porque si Vale la pena Llegan a instalar La alfombra Dos weyes Un chavo Y una chava Pero obviamente No los quieren Para instalar una alfombra O sea Los atacan los hijos Después de que la señora Los recibe bien Y hasta les ofrece té Y toda la cosa Pero los atacan los hijos Y se defienden Pero resulta que Agarran al wey Y a la chava La meten a un pozo Y en el pozo Está un señor Aparentemente es el papá Pero está como que salvaje Como digamos Zombie Pero vivo O sea Salvaje Pues en estado salvaje Otros dos De hecho son Otros tres Más bien Que andan en una van De la misma compañía Van a ayudarle Según Y también empieza O sea El desmadre Los empiezan a atacar Y empieza el desmadre O sea Porque es lo que me gustó Esta película Que está bien movida Desde el principio Empieza el desmadre O sea Los atacan Se defienden Huyen Corren Regresan Los capturan Se escapan Matan a los O sea Aquí matan a todos O sea Matan a los buenos Matan a los malos Matan a todo mundo O sea Y aparte los malos La familia esta De caníbales Son un chingo Pero un chingo Así que No hay mucha escapatoria Y hasta ahí Yo creo que les cuento Si está Bastante buena Bastante movida También bastante entretenida Que para mi Es lo más importante Como les he dicho Y con un título Bastante peculiar Pero si vale la pena También comedia Con horror Y pues Se llama Así se lo repito Cannibals En Carpet Featers O sea Cannibales E instaladores De alfombra Del 2017 En serio Buena combinación También de comedia De horror Igual que la siguiente Aunque es como que Más horror Que comedia Aunque si tiene Lo suyo Que fue Otra de las sorpresas De este programa Que se llama Book of Monsters O sea Libro de Monsters Este es del 2018 Y que creen También es británica Se están reivindicando Bastante los británicos Conmigo Por lo menos Y esta película Y esta película Empieza con una Chavita Que llega a su mamá A leerle historias De un libro Bastante viejo Y le cuenta la historia De una chavita Muy valiente Que usa su espada Para deshacerse De los monstruos Y acabar con todos ellos Y fin Pero de repente Oye algo Abajo de la cama El clásico De que Hay algo abajo de la cama La mamá se asoma Y efectivamente Algo abajo de la cama Un monstruo Que la agarra Y se la lleva Abajo de la cama Y la despedaza Ahí Y sale Y se ve clarito El monstruo Como le ataca La chavita Pero hasta ahí Llega Y empieza la película Ya digamos Pasa como 10 años después Donde la chava Ahora ya De a punto de cumplir 18 O sea Porque está De hecho La película se desarrolla Durante su fiesta De cumpleaños Está en la escuela Y pues Es como que La rarita De ahí de la escuela Las chavas Acá populares No la bajan de rara Y aparte De que Saben de que Después de que su mamá Murió Ella estuvo en un hospital Psiquiátrico Luego le echaron la culpa Al papá Pero el papá Pues no No fue O sea Porque realmente Fue un monstruo El que Mató a la mamá Obvio no le creyeron Ella quedó traumada Y pues ahora Es bastante rara Y aparte O sea Le gusta una compañera De ahí de De la escuela Y también por eso Le hacen como que Burla también Las chavas mamonas Y pues tiene una amiga Así pues muy amiga Pues básicamente Como que su única amiga Y pues esta amiga Decide invitar a toda la escuela A la fiesta De esta chava En la casa En su casa En una noche Que el papá Va a salir E invita también A la chava Que le gusta Esta Que va a cumplir años Como que pues Para que aproveche Y ahí en la fiesta Le diga algo Y pues si O sea Ya están en la fiesta Pero se pone O sea En la mamaron O sea En su misma casa De ella Se pone a decirle Se pone a decirle cosas Y bien mamonas Las mamonas Pues Pero entonces Que pasa Que llega una chava Llega una señora Ahí como que En la fiesta Bueno es que no No puede ser chava Como las otras Ya está como que Más adulta Se lleva a un wey gordito Al cuarto De hecho de la chava La chava dice Es mi cuarto Y le va a la madre Y le cierran la puerta Y ya lo tiende ahí En la cama A este wey La chava Y le dice Eres virgen ¿Verdad? Y le dice Ah si Como supiste Y madre es que Con las garras Le saca la sangre O algo Porque necesitaba Sangre virgen Para hacer el ritual Y entonces es Digamos Como que algo Tiene que ver ella Y si efectivamente Llegan los monstruos O sea Obviamente Se llama Book of Monsters Y entonces Otra vez empieza O sea Igual que el anterior Empieza la corredera La matadera Llegan monstruos Ahí Varios monstruos Uno de los principales Es uno así Que tiene una máscara De ese De doctor de plaga Es el clásico Que parece como que Máscara de cuervo Pues Con dos acá O os Como se llaman Esas para cortar El pasto Y el césped Así Que tiene una en cada mano Y luego uno así como que Con cráneo de alce O algo así Y esa La chava esa que vimos Al principio Cambia de forma Adopta las formas De los demás Salen unos así como Dondecillos asesinos O sea Salen varios monstruos Durante toda la fiesta Empiezan a matar A los demás Entonces para no salirse A la larga Resulta que la tipa esta Quiere Digamos la llave Para abrir las puertas Del infierno Y la clave para Digamos Para evitarlo Es la chava esta Y el libro De su mamá Que su mamá En realidad Era una cazadora De monstruos Y el libro Era O sea Las historias Son cosas que Realmente le habían pasado Y viene ahí La descripción De los monstruos Con su punto débil Y todo eso Y o sea Ahora tienen que usar eso Para derrotar a los monstruos Y pues Salir con vida De la fiesta En fin Ahí así es La película A grandes rasgos Ahí se las dejo Porque la neta También También se me hizo Bastante entretenida Bastante veible Con unos monstruos Bastante decentes Para un presupuesto Mínimo que tenían Pero están bastante bien Los monstruos La acción La sangre Las actuaciones Estaba bien también O sea Les digo Una gran sorpresa En este programa En general Porque Tres películas De las independientes Fueron así Realmente recomendables Estas tres últimas Que les menciono Las joyitas escondidas Porque sí Sí les recomiendo Así que también Book of Monsters Del 2018 Bastante entretenida Bastante buena Están estas tres películas Las que les menciono Killer High Cannibals and Corporate Featers Y Book of Monsters Como para una Tarde de sábado O de domingo En una trilogía De terror Y sangre Y desmadre Y comedia Así que Chequenla pues En serio Estas tres películas Sí se las recomiendo Y pues bueno Esas fueron Las películas independientes Incluyendo Joyitas escondidas De esta semana Y pasamos a las Películas De la nostalgia Que ahora tocaron Películas así Como que muy pegaditas Del 88 El 91 Tres películas Que pues Digamos Calidad variada Y bueno Vamos a ver De una vez Cuáles son las películas Y empezamos Una película Que es de esas películas Que yo digo ¿Por qué no había visto? O sea ya tenía Desde hace mucho Ahí esa película Pero nunca había Llegado a verla O sea No Por una u otra razón Simplemente no la había visto Como otras ahí Que tengo también En espera Algunas que ya Todo el mundo vio Algunas que no Pero Esta es una de esas películas Que he oído mucho mencionar Y se llama Society De Brian Yusna Y pues es una película De 1989 O sea Sociedad No sé si aquí Le hayan puesto Algún otro título Más genérico Según mis fuentes No mames En serio Sociedad de mutantes Ya con eso Te di O sea De pinche spoiler Con el título No mames Ok Bueno Vamos a ver entonces Society De Brian Yusna Society De Brian Yusna Y ustedes dirán ¿Quién es Brian Yusna? Pues Brian Yusna Es un productor Y director Que ha hecho Bastantes películas De terror En digamos Igual de calidad Variada Algunas de las más famosas En mancuerna Con Stuart Gordon El director Ellos dos hicieron Reanimator From Beyond Dolls Y una de las más terroríficas Que herida encogía a los niños Efectivamente Ellos la escribieron En serio Me acuerdo cuando me enteré Ya lo sabía Pero me enteré así De que What the fuck O sea Ellos la escribieron Pero o sea No No la dirigieron Obviamente Y pues bueno Ahí como que me dio Desentona Con el resto De la filmografía Y pues bueno Total que él quería Entrarle a eso De la dirección Y pues hizo Una especie de trato Que O sea como Reanimator Había sido la película Más exitosa Que había hecho Hizo el trato De hacer Bride of Reanimator Bueno En ese entonces Reanimator 2 O sea la secuela Pues de Reanimator A cambio de que Le permitieran hacer La película Que él quisiera Antes de esa De Reanimator La Bride pues Of Reanimator La secuela Y pues la película Y pues la película Que decidió hacer Es esta película Society De Brian Yusna No sé por qué Esa es una película Que casi siempre La he oído mencionar Inmediatamente seguida Desde su nombre Algo así como La de Maniac De William Lustig Pero ok Entonces ¿Qué onda con Society? Society es una película Ahí la mencionan Como body horror Y como les digo El título En español Ya les Spoileo El final De la película Que bueno O sea me voy a tomar La libertad Y a lo mejor Decirme aquí Otro spoiler De esta película Que ya es de Así 1989 Pero sí A veces es inevitable La película Es protagonizada Por un chavo Que se llama Bill Que pues vive Con una familia Bueno es parte De una familia Bastante rica Con o sea Los papás La hermana Y pues o sea Son así Acomodados pues O sea Ricos Y él como que Se siente Que como que No queda Dice como que No se siente Como que Sea parte realmente De la familia O sea Siente algo Que es diferente A ellos digamos Y pues empieza A notar cosas Especialmente con su Hermana Algunas especies De raras Cuando por ejemplo Le dice la hermana Que le Sube el Cierra el vestido Le nota algo Medio raro En la espalda Pero Que pedo Que será eso Quien sabe Luego cuando se está Bañando Le nota como si tuviera No sé Algunas bolas En la En la espalda Como dirán Como lo notó Si se estaba Bañando la hermana Es que Se estaba Bañando en su Baño Pero con Una de esas Puertas Casi Transparentes Y pues Ok Entonces Empieza a notar Así cosas Y un amigo De él Que de hecho Salía con la hermana Antes Pero O sea Tiene una obsesión Todavía con la hermana De hecho se escondió En su closet Como que para espiarla Lo empieza a contactar Así de que Wey O sea Algo pasa con tu familia Ve Y o sea Y le enseño Una grabación Así de que Los escucha O sea Que están hablando Bueno Primero Se encabrono Porque Estás Wey Estás Espiendo a mi familia Después de micrófonos Cabrón Y entonces Están hablando Así de que Oh Si Nos vamos a comer A no sé quién Que rico O sea Wow Vamos a disfrutar Bastante Este wey Cuando nos lo comamos Si Bueno No así tan explícito Pero Si da a entender eso O sea Que están preparándose Para comerse a alguien Pues O matarlo O lo que sea Y este wey Está viendo a un psicólogo Y el psicólogo Así le está tratando De que No Si ¿Por qué te sientes Este Diferente a tu familia? ¿Qué pasa? O sea Que así le está tratando Va con el psicólogo Con la grabación Le dice El psicólogo Tengo esta grabación Escúchenla Y el psicólogo Ahorita no tengo tiempo ¿No? No estoy chingando Adiós Y ya lo manda Al carajo Y al día siguiente Ya regresa Y luego O ya escuché la grabación Le dice el psicólogo Este ¿De qué estás hablando? Mira vamos a ponerla Y pone la grabación Y la familia así Bien inocente Oh y qué tal ¿Qué te vas a poner Para el baile De debutante? Ah no Pues que no sé qué Le dice la hija Y así que O sea Una conversación Bastante inocua O sea Muy diferente A lo que Decía La grabación original Que escuchó Con el amigo Entonces dice ¿Qué? O sea Eso ya Ya O sea Ya Me la cambiaste Déjale a hablar A este amigo A ver si tiene una copia Le habla al amigo Le dice Oye Necesito una copia De la grabación Y le dice Ah sí Vamos a vernos En tal lado Pero entonces Cuando va Así en camino A donde se van a ver Chingale Que se lo encuentra Muerto Bueno Un accidente Automovilístico Y está muerto El amigo O por lo menos Se encuentra el carro Ahí todo desmadrado Y así empiezan A pasar cosas Que se pone más Paranoico Todavía Que sospecha Que su familia Es este Digamos Más De lo normal Pues Y desaparece Otro güey Que se lo encuentra También muerto En el carro Y después Resulta que no Estaba muerto O sea Como que Todos están en su Contra Aparentemente Nada más una chava Ahí de la escuela De la academia Beverly Hills Es como que la única Que si Como que Es su amiga Pues O sea Realmente Los demás Se portan Muy mamones Con él Y pues Empieza su paranoia Así como que Pensando que Todo el mundo Está en contra De él Y pues Si ya la vieron Ya saben Efectivamente Que si Está todo el mundo En contra De él Y culmina En la escena Clásica Icónica De esta película O sea Durante la escena De la escena De la alta sociedad Le dice Este El doctor Siempre le decía No si Tú vas a ser Una parte importante De la sociedad Así que así Casi que así Entre comillas Y pues Entonces Esa escena Que les puedo decir Si no quieren saber Si realmente Quieren evitar Spoiler Sáltense A la siguiente reseña No hay problema Porque Si hay que hablar Un poco De esta escena Digamos Y pues Ay wey Ahí va la revelación Ok conste Si no quieren saber Spoiler A menos que ya La han visto Obviamente O sea Resulta que Le dice La familia No si Entonces que bueno Que ya llegaste A la cena Y tú eres El invitado De honor Y entonces Lo agarran Entre todos Incluyendo El psicólogo La policía Y o sea Así como que El chef No sé O sea Gente muy importante Que él Decía que estaba En su contra Efectivamente Eran parte De esta sociedad Y le dicen No si Ahora si vamos A hacer con el Platillo principal Porque resulta Que tú eres Adoptado Y te estamos Criando Para comerte Esta noche Pero bueno En el guion original Se supone Que eran Iban a ser Así nomás Una especie De caníbales Y los iban a matar Y punto Pero aquí Lo llevan O sea A un mucho más allá Así como dice El título en español Son una especie Le dice El papá Así de que No 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 Nosotros no somos La misma especie Que tú Somos Algo más Avanzado Y efectivamente Primero agarran Al amigo Que se supone Que estaba muerto Pero ahí Lo tienen ellos No estaba muerto Lo encueran Y se encueran ellos Y se empiezan A como que Disolver sus cuerpos Hagan de cuenta Que la boca De ellos Se fusiona Con Con el cuerpo Del amigo Y se hace Una masa De carne Ahí Toda Toda Grotesca Así medio Guácala Y así de que No pues tú sigues O sea Se lo están comiendo Pero no a mordida Sino que como que Lo absorben Se pegan a su cuerpo Y entonces Él escapa Y ve Bueno Trata de escapar Y ve también Sus papás Fusionados Y hechos como que Todo Así bien Bizarros Mutantes Como decía El título O sea Ay wey Y pues obviamente La cosa es escapar De su familia Y de esa escena Y evitar ser El platillo principal En fin Los que no querían Escuchar el spoiler Ya pueden Poner O sea Volver a escuchar A partir de ya Ok Ok Y pues sí O sea Eso es Gran rasgo La película Society A lo mejor No es una película Demasiado complicada Demasiado Profunda O algo así Pero Está O sea Icónica Le digo Esa escena Es legendaria La parte de la escena Al final Muy chingón El maquillaje Muy grotesco Todo el diseño Está Está cabrón Está muy chida Si me gustó bastante O sea De esas de que No sé por qué No la había visto Pero si está Así No es para Digamos Bueno He visto Así muchas más Grotescas Que me han Dado asco Esto simplemente Se me hizo muy chida No está tan Tan digamos Escatológica Como otra De hecho no hay Ni siquiera Tanto fluido Corporal Es más bien Pura piel Transformada Así que pues No está tan así De asco Pero si está Grotesca Así les puedo decir Y pues bueno Entonces Si no la han visto Pues no sé También que estaban Esperando como yo Porque si es un clásico Del cine De Body horror Pues como Mencionan Que es una Subcategoría De terror Donde hay Modificaciones corporales Bizarras y cosas así Así que pues Society De Brian Yusna Por ahí hay una O sea Había noticias Rumores de una Secuela Pero hasta ahorita No se ha Materializado Y también decían De un Creo aparentemente De hecho voy a buscarlo Hay un Un cómic No sé si sea Miniserie O especial Pero si aparentemente Hay un Cómic De Society O no sé si sea Secuela Parece que es secuela Pero este Vamos a ver Que tal está Por lo pronto La película Si muy recomendada Así que chequenla Society De Brian Yusna Como les digo Y pues bueno Después de pasar A esta película Del 89 Nos vamos un año Más atrás Del 88 Con otra película Que se llama Nightmare Sisters Las hermanas De pesadilla Con el título Alternativo Sorority Succubus Sisters O sea las Hermanas de la fraternidad Que son Succubus Succubus Como saben Es una especie De demonio Sexual Bueno vamos a ver A esta Nightmare Sisters De 1988 Esta inmediatamente En cuanto la vi Dije No mames Esta O sea Me entró La nostalgia Porque Ya les había comentado De un programa Que Bueno no un programa Es como Era como un bloque Que pasaban En el canal USA A finales A principios De los noventas Que se llamaba USA Up All Night Que yo lo veía Lo pasaban viernes Y sábado Empezaba Pues no me acuerdo Pues en la noche Como en las 9, 10 Terminaba de madrugada En serio Obviamente nunca veía Todas las películas O sea Yo me acuerdo Que veía la primera Y parte La segunda Como que lo que alcanzaba Porque si Terminaba muy noche Y pues ahí salían Dos presentadores Incluyendo este Gilbert Gottfried Que parece que salió Los sábados O los días No me acuerdo Pero salió Uno de los dos días Y presentaban películas De terror Así de bajo presupuesto O de exploitation O sea No necesariamente Todas de terror O sea Había de otro tipo Pero esta Cuando vi la La escena inicial Dije Güey Esta la vi Por lo menos Esa escena Porque el resto De la película No me acuerdo Se me hace que A lo mejor sería La segunda película De la noche O tercera Tal vez que ya No alcancé a ver Ahí vi varias de troma Y si O sea Ahí agarré el gusto Por el cine De terror malo En serio Y pues si O sea En la primerita escena Me acordé Entra Una señora Ahí como En una especie De vidente Que va a hacer Una especie De ritual Algo así Para contactar Al esposo No me acuerdo Bien Los detalles Pero entonces Está haciendo Así como que En la esfera ¿Cómo se llama? La esfera de cristal Y entonces De repente Unas manos diabólicas Salen de la esfera Y como que Se lo llevan Dentro de la esfera O algo así Como si estaba maldita No sé qué Ok Esa fue la escena Que me acuerdo Nada más Cuando se lo llevan Así dentro de la esfera Demon Warp Lady Avenger Y otras películas Aquí que vienen En este IMDB Honestamente No me acuerdo De ella Nada más me acuerdo De Lina Quigri Porque Pues salen películas Que vi Y por el nombre Tan peculiar Que tiene Pero aquí Están Completamente Diferentes O sea Están todas Nercillas Todas Así No sé Hagan de cuenta Arregladas Tipo Betty La Fea Una gordilla Pero obviamente Con nada más La ropa rellena Y así Así más o menos Y están así Arregladas Como si fueran Extremadamente nerd Al contrario De lo que realmente Son O por lo menos Eran en esa época Tres chavas Extremadamente sexys Y pues Se supone que son De una fraternidad De acá De una universidad De que no Bueno Les digo que no No sé cómo se llaman Porque En inglés Si es diferente Fraternity La de los hombres Y sorority La de las mujeres No sé en español Cómo se diga Sorority No he checado Pero Digámosle así pues De todos modos Porque aquí no hay Diferencia entre hermano y hermana Ahí sí Entre brother y sister Pues sí Obviamente en inglés Pero bueno Total que son Tres chavas Que se supone que Todas las demás chavas Se fueron de vacaciones Al fin de semana Van a pasar no sé qué Porque son súper populares Y ellas pues se quedaron Porque nadie las invitó Y están solas prácticamente En la universidad Creo Bueno no no Sí hay más gente Pero me refiero a que Ellas por lo menos en su casa Entonces dicen No pues qué aburrición Qué aburrimiento Vamos a invitar a A unos chavos A hacer una fiesta Y luego Sí pero quién nos va a hacer caso Y no pues sí Tiene razón Pero bueno Vamos a hablarle a los de Aquellos de De amigos De la otra fraternidad Y le hablan a tres weyes Que son igual de nerds Que ellas pues Y así de que No pues vénganse a la fiesta Y ellos Ah sí vamos a la fiesta Sí Pero ellos están también Con otros tres Este También hermanos pues De la fraternidad de ellos Que les hacen mucha burla Que o sea Son bullies pues Ok Y entonces total que se van A ellos tres A la fiesta Con las chavas Y los bullies Y los bullies Los siguen Pero antes de Que lleguen los bullies Están ahí como que En la fiesta Y así de que Quién quiere jugar Twister Y no sé qué Pero bien aburridos Bien también O sea Como que no Tienen mucho que hacer Hasta que una dice No pues sí Mira vamos a hacer Una sesión espiritista Ok No pues cómo Con una Con esta esfera De cristal Que compré En una En una pulga Si se hagan de cuenta Y es la esfera De cristal Que vimos al principio Y todavía tiene Al demonio ahí Dentro Y entonces Hacen una especie De invocación Y las tres chavas Quedan poseídas Por este Demonios O por succubus Más bien Que son obviamente Como les digo Demonios sexuales En los hombres Es decir Incubus Pero estos son succubus Y obviamente Cuando quedan poseídas Cambian completamente Digamos a su estado Natural Y casi casi Completamente natural Porque salen topless No completamente desnudas Pero sí topless En el resto de la película Bueno no en el resto De la película Pero sí En varias escenas Y acá los chavos Decían que pues Qué pedo Pero pues O sea no dicen No porque pues Son tres chavas topless Y pues ya empiezan Digamos que cada una Se va con su Cada cual así Nerdcillo A su respectivo cuarto Que también se transforma Una así como que En jungla Otra así como que En diferentes cosas Y ahí ahora sí Llegan los bullies Y agarran a los nerds Y digamos que Cuando ven que a las chavas Así que Digan No mames Están buenísimas Yo pensé que eran así Como Betty la fea Y el otro Que es Betty la fea Y no sé Es 1988 Todavía no se inventa Pero algo así pues Para que entiendan Y entonces toman el lugar De los nerdcillos Y las chavas proceden A chupárselos Literalmente Porque o sea Activando sus poderes sexuales Los chupan Y los dejan La pura ropa O sea Se quedan así como Que hechos polvo Los tres güeyes Van a hablarle A un este Especie de El clásico Experto En todas esas cosas Demoníacas En una escena Que no mames Es obvio Que no estaban En el mismo cuarto O sea Como que filmaron Las escenas Del viejillo Aparte Y la de los Tres chavos También aparte O sea Nunca se ven juntos Más adelante Si pero O sea Ya regresan A la casa De las chavas Y resulta que Obviamente Tienen que destruir La esfera de cristal Y la destruyen Y las chavas Digamos que Se desposeen O sea Se les sale Los incubus O los sucubus Perdón Pero quedan así Digamos En estado todavía sexy Así que los tres chavos Y no Pues que buena onda O sea Que bueno que ya Regresaron a ser ustedes Pero Mantuvieron su Textura O como digan Y en fin Eso es Nightmare Sisters O sea Es una película Muy muy mala De muy mal Presupuesto Pero bastante divertida Estaba leyendo aquí En la producción Que le hicieron En cuatro días En serio Días Y se nota Es una producción Así como que La y se va Se supone que habían filmado Recientemente otra película Que también es un clásico De este De este tipo de películas La de Sorority Babes Sin Slime Ball Ballorama Así de plano Y así dijeron No pues tenemos cuatro días Que les parece Si hacemos otra película Pues sale vamos Y o sea La ventana hacía La y se va Pero lo que me gusta Es eso O sea Que no se toman en serio No es pretenciosa De ningún momento Simplemente divertida O sea se ve que ellos Se divirtieron a madres Y de paso nos divertimos nosotros O sea como las que he dicho Varias veces En algunas de este De pues de trauma Pues Y si o sea Si se nota Y obviamente El atractivo principal Para muchos Es este Ver a estas chavas Que digamos Estaban en lo máximo De la sexines O de la sexoces O sexosidad En las escenas Así pues sexosas Así que Pues si les interesa Si quieren ver algo así Extremadamente Palomero Pero divertido Pues chequen Nightmare Sisters En serio No me En ningún momento Dije Que porquería Estoy viendo Simplemente La tomé Por lo que era O sea una película Hecha así Y ahí se va Nomás casi casi Por diversión Y pues si está divertido Así que bueno La siguiente Es una película Que yo le tenía Mucha Mucha Así como que Mucha anticipación Por ver de quién es Es una película Que se llama Bochida al Profundo O sea Voz del Profundo Pero en inglés Se llama Voices from Beyond O sea Voces del Más Allá Y está dirigida Por Lucio Fulci Ahorita les platico Más de esta película Vamos a ver Voices from Beyond Voices from Beyond Bochida al Profundo O Voces del Más Allá Es una película Como les digo De Lucio Fulci Un director También legendario Italiano De películas De terror Que he visto Varias Esta no la había visto Obviamente Pero si O sea Tiene varias películas Así clásicas Clásicas Me acuerdo Principalmente La de Zombie 2 O sea Zombie 2 Que fue como que Secuela no oficial De Dawn of the Dead También la trilogía De Gates of Hell Bastante buena Que era City of the Living Dead The Beyond Y The House by the Cemetery Así está Es que estoy viendo Aquí la lista La de Non si se vicia Un paperino O sea Don't torture a Duckling O sea No tortures un patito Sobre niños Asesinos Está buena Está divertida Y el gato negro También O sea El gato negro Y pues O sea Es como les digo Director legendario Y esta fue una de Sus películas Digamos Ya más Más para acá Que para allá Porque de hecho Se murió En el 96 Esta película Salió en el 91 Y pues Si le tenía mucha Curiosidad De ver esta película Pero Pues ya Al verla Si fue una Como que Medio decepción Medio hueva En serio O sea La película Empieza con un güey Un señor Ya maduro Digamos Que Está De repente Escupiendo sangre Y le está en el hospital Y pues Se muere Ahí en el hospital Y así Su última pregunta Es Why O sea Por qué Es su última palabra Total que Se junta toda La familia Al entierro Y todo eso Está Su papá Del güey La mamá La esposa La amante Con el hijo Y este La hija O sea La protagonista De hecho Es la hija Rosie Que pues Llega ahí A la casona Y todos Así A ver Obviamente Bien Lo hago Directos A ver Quién Va heredar Qué Y resulta Que le deja Todo Toda la fortuna A ella Y entonces Ahí empiezan Los celos Y así De que No Que cómo Que no le dejó Nada a mi hijo Y no sé qué Pero se supone Que el güey Sospechaba Que el hijo No era suyo Y entonces Empieza A soñar La chava Y eso Es lo que No me gustó Que todo Lo digamos Terrorífico Es en sueños Empieza a soñar Que su papá Le habla Desde la tumba Donde que vemos Escenas del papá Enterrado O sea Ahí en su ataúd Descomponiéndose Cada vez más Lleno de telaraños O sea Cómo chingados Lo enterraron Se supone Que no se supone Que los entierran En ataúd De sellados Pero o sea Desde que Casi casi Desde que lo entierran Ya tiene telarañas Y una araña Ahí de plástico Y gusanos Y no sé qué más madres Y entonces Le empieza a hablar En sueños Así de que No O sea Esto O sea Yo no morí Así por causas naturales Se supone que Dicen que fue por una úlcera O sea Antes de que pudieran Examinar su Digamos Su estómago Las partes importantes Tienen un accidente Y la rompen Y se pierde El frasco No sé qué pedo Y total que ya no Ya no pueden saber Exactamente cómo murió Pero él le dice A la hija del más allá Así de que No, no fue accidente Fue asesinato Tienes que averiguar Quién me mató Y así la chava Pues se pone A investigar Junto con un amigo De ella Se ponen a ver Quién fue O sea Van así con Cada uno de los posibles Culpables Hasta descartarlos Y pues ya O sea Descubre que Le pusieron Vidrios en su hielo Y ya descubre quién fue Y confronta La persona que fue Y pues Fin Y realmente No tiene mucho terror O sea Y los familiares Empiezan a soñar cosas Un güey empieza A soñar Y que lo están persiguiendo Zombies en un cementerio Y de repente Se despierta Y eso es lo malo O sea Todo, todo Lo de terror Digamos Sale en sueños Y ni siquiera está chido O sea No O sea Lo único sobrenatural Así en sí Es eso De que ella Escucha al papá Y empieza a investigar O sea Es más Como una especie De drama De detectivesco De que quién fue Y a mí no me gustan Esas cosas En serio Y sí O sea Me dio Bastante huevo Esta película Así que Desgraciadamente Fue una Decepción Para ser Lucio Fulci Pero Está No sé No sé cómo está Simplemente no me gustó Pero si a ustedes Les interesa No les digo No la vean O sea Está nomás Es La mejor Forma que le puedo Describir Ok Así que Ahí los dejo con Voices From Beyond O Vochid Al profundo O Voces De los más allá De 1991 De las últimas películas De Lucio Fulci Dejen ver Cuál otra hizo después Si es que acaso Alcanzó a hacer otra después Ah ok Todavía alcanzó A dirigir otra La Porte del Chilencho No Este no la vi Pero bueno Ya Total Chequenla Si les interesa Si no pues Bleh Ok Sale pues Esas fueron las películas De la nostalgia Y pasamos a las películas Estelares De este episodio Que Pues Ahora digamos Que no son tan estelares Las tenía ahí Porque las quería ver Y porque están recomendadas Una de ellas viene Como la Una de las mejores películas Del 2019 Aunque salió en 2018 Yo creo que Se tardó en llegar A Estados Unidos O algo así O por acá Que pues bueno Ahorita vamos a hablar De ella Y pues En serio Oran Fue una poca Como que decepción Al contrario De la semana pasada Que hasta la de Leprechaun Se me hizo buena Aquí si Fue una pequeña Decepción Decepcionosa Y bueno Me salte ahora A la sección De televisión Porque Ya me está dando Un poco de hueva Y no ha salido así Nada Digamos Que merezca la pena Este ver Bueno Si tal vez Como les digo The Outsider Ya no la estoy viendo Ya no Ya Ya empezaron Con los cambios Con muchas cosas No tan notorias Que no distraen Tanto de las De la historia Original Digamos Pero Lo que es Más parecido O sea Ya se me hace Como que Redundante O sea Ya No le veo el caso A seguirla viendo Si ya sé Exacto Ya sé todo lo que pasa Y también por lo que he visto O sea Mucha gente ya Se le está haciendo Como que medio Como que ya de hueva Esta yo creo que Daba más por una película Siento Siento que Que sí Pero Pues bueno Le recomiendo Que sigan viendo The Outsider Y si está bien Está bien a secas Lock and Key Este Todavía no termina La temporada La primera Pero si está Oh Híjole Iba a ser Está bastante buena Pero o sea Si está buena Pero también es de esas Que es preferible Verla sin leer El El cómic Porque empezó muy bien Y ahorita ya Se O sea Ya Se desvió un poco Aunque O sea Está como que Digamos Para llegar al mismo punto Del final del cómic Pero Se agarraron por otro camino Y ya hay cambios Y el cambio principal Yo creo que es en la En el cómic Le dicen The Dark Lady Aquí nomás le dicen The Well Lady O sea La Dama del Pozo Y pues Hay una que otra desviación Pero sigue muy buena O sea Si no han leído el cómic Se les va a hacer Muy muy buena Esta adaptación También Bastante Fantástica Una Fantasía Oscura Terrorífica En fin Y Monsters O sea Sigue igual O sea También ya me está dando Un poco de hueva Porque Siento que es lo mismo Que los capítulos De 20 minutos Se podrían resumir Así como que En 5 minutos Tal vez Y lo demás Es mucha paja Excepto uno que vi Déjame Ese si lo platico rápido Es Aparte porque es más Como que Más cómico Que terrorífico Empiezas en un Digamos Un universo paralelo Donde está Un güey Una especie de hechicero Así Todo raro Así Extraterrestre pues Interpretado por Richard Moll El De Night Court Bull El alto pelón Una de mis comedias Favoritas de los 80's Y principios de los 90's Que está O sea Que quiere invocar A un demonio Para que le consiga oro Él le dice de otra forma No me acuerdo cuál es la palabra Pero quiere que le consiga oro El clásico Y está en una Así como castillo medieval O sea Así todo de piedra Y todo Con su laboratorio De encantamientos Y Más parece como Que alquimista Ok Y total que invoca Un demonio O sea En su pentagrama y todo Pero O sea Su demonio Es un güey Que trabaja en seguros O sea En una aseguradora Es un godinez De nuestra tierra O sea Un humano Y a él lo vimos O sea En su casa Así peleándose con la esposa De que no le hace caso Y que prefiere estar así Con las cuentas Y haciendo que Que las pólizas Y todo eso O sea Él es apasionado De los seguros Y entonces El güey De la otra dimensión Lo invoca Como demonio Y le dice Oh Necesito que me consigas oro Bueno Su palabra para el oro O si no Te voy a poner En esta jaula De castigo Le enseño Una jaula bien chiquita Que apenas cabe Para toda la eternidad Si no me consigues El oro Y el güey No no Espérame Yo te lo consigo Ya Mándame A donde Me tienes que mandar Y el güey así De Ay cabrón Y ahora Que chingo Ahora como le hago De donde consigo oro Y entonces dice Ah ya sé Que voy a hacer Voy a invocar También a un demonio Y entonces Se pone a investigar Como invocar un demonio Y hace también Su pentagrama Su esposa No está En ese momento Está Fuera de la ciudad Parece Hace un pentagrama Ahí en la sala Y hace un ritual Y también invoca Un demonio Y llega un demonio Así todo monstruoso Alto Y es Eddie Deacen No mames El güey Que es como que El nerd Por excelencia De todas las películas De los Setentas y ochentas De él sale de nerd En Vaselina En Grease La original El güey de lentes Con la voz Así chillona Si lo ven Lo reconocen Es ese güey Pero aquí está Irreconocible De tanto maquillaje Como un demonio Monstruoso Realmente Y entonces Le dice lo mismo O sea Demonio Necesito que me consigas Mucho oro A cambio de Que si no Te voy a poner En esta jaula Y le enseño Una jaula de canario Y el demonio Así No 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 Espera Yo te lo consigo Yo te lo consigo O sea lo mismo Y entonces Ya se va Lo manda de regreso A su dimensión Del demonio Y lo vuelve a invocar Y regresa Y dice Oh sabes que No te puede conseguir El oro Lo que pasa es que Mira déjame te explico Quise invocar un demonio También O sea el demonio También quiso invocar Un demonio Y así se van Y entonces dice Pero el demonio No quiso conseguirme El oro Así que lo puse En esta jaula De castigo Y le enseña La jaula La destapa La jaula Y es el hechicero Original Que había invocado Al godines De nuestro mundo O sea Se fue así Como que en círculo Las invocaciones Y acá el godines Dice Ah no pues ya Que chingón Y el demonio Pero si quieres Dame chance Y si te consigo el oro Y le dice No 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 te preocupes Ya no es necesario O sea Obviamente Como ya capturó Al que lo había invocado Ya no hay problema Para él por lo menos Y le dice así El demonio No es que De veras disculpa Pero es que Yo trabajo en seguros Ahí en mi mundo Y pues no No sé mucho De conseguir oro Y dice Espera ¿Trabajas en seguros? Si Oh mira Deja te enseño Mis pólizas Y acaban Hablando De pólizas De seguros Bien emocionados De que ahora Son amigotes A pesar de que Nada más se pueden Comunicar por el pentagrama O sea El demonio No puede salir Del pentagrama Pero pues no es Demonio tampoco O sea También son godines De su mundo Ese está chingón Y yo me acuerdo Haberlo visto También en la tele Cuando salió Originalmente Buenísimo Ese si me gustó Los demás Ha sido así El clásico Así de que Vampiros Y cosas así Que no vale la pena Profundizar Así Mucho Y aparte De que Pues no O sea Yo creo que Nada más les voy a comentar Así Si me sale un capítulo Como este Que está así De plano chingón Chingón Este se llama The Demons Por si lo andan buscando Por ahí Así se llama Este capítulo De Monsters Así que vale la pena Comentarles Y pues bueno Así que ahora sí Entonces pasamos A la sección De películas Estelares Con una de las películas Que les digo Que vi en una lista De las mejores películas De 2019 Que es el 2018 Y se llama Me sale ese raro Este se llama Y se llama Andrés Está mejor The Golem O sea El Golem No confundir con el Golem Que es el Señor de los Anillos Ese es el Golem Si ya sé que ya sabían Que iba a decir eso Yo soy impredecible Como dice el burro Ahí les va pues The Golem De 2018 The Golem Del 2018 Es una película Israelí Obviamente Porque pues El Golem Es una criatura De leyendas israelís Y ya había habido Una película Hace Casi Cien años De que salió En 1920 O sea Esta O sea O sea De hecho Ya 100 años Pero me refiero Que esta película Nueva Salió 98 años Antes que la anterior Y no necesariamente Es remake Sino que también Toma la misma Mitología del Golem Que se supone Que es una criatura Hecha de barro Que le pones Una especie De pergamino Encantado Con unas palabras Acá Dentro O sea Anotadas en el pergamino Y con eso Puedes tomar control Del Golem Para usarlo Para defenderte Y para proteger A los tuyos Y matar A tus enemigos Y pues Ha sido una criatura Bastante Digamos Muy poco usada En la cultura popular Fuera de esa película Que no he visto Esa película La original Del 1920 Aunque si he visto Escenas de como Como es el Golem Y aparte que sale En Kingdom Come En serio En el comic De Kingdom Come Y de hecho sale Un Golem Si mal no recuerdo Si de hecho sale Un Golem En una historia De Batman De las que hizo Norm Briefogel Y ya o sea Básicamente Muy poco usado El Golem A lo mejor Por ahí hay Alguna otra Adapasión Algún programa Un capítulo Alguna antología A lo mejor Pero no es muy usado Y aquí Bueno Empieza Y vemos a un Golem Así como El original Es un wey Grandotote Así enorme Que hace algo Toma venganza No me acuerdo O sea No me queda muy claro Que onda Al principio Que aunque la película Existe en inglés Tiene que así Como que muy Muy tono Israelí Que de hecho No recuerdo haber visto Una película Israelí de terror Y pues bueno La principal Parte de la historia Se desarrolla En 1673 Algunos años Antes de la escena inicial Donde vemos Al Golem Grandotote Que después de cumplir Su misión El Rabino O lo que sea Que lo creó Le saca el pergamino Y ya se deshace El Golem Y entonces Pasa la historia A 1673 En Lituania O sea De época Que es lo que no me gusta Pues pero Ok Me da un poco de huevo Esas películas de época Total Tienes época En Lituania La población Es principalmente Lituania Polaca Con algunos Judíos Y esta es sobre Un campamento Un pueblo Pues De Israelíes Pues no No sé si serían Judíos No sé cuál es La forma correcta De decirles Vamos a decirles Israelíes Ok Que pues están En su campamento En su pueblo Ahí todos Bien Pues Digamos Pero el pedo Es que O sea Hay plaga Es la época De la plaga Por ahí De hecho Se ve uno De esos doctores De plaga Como les mencionaba De los que tienen Así como que el pico Todo largo Y resulta Que los Este Bielorrusios O algo así De por ahí De los alrededores Se empiezan a enfermar Y enferma La hija De uno De los jefes De ahí De los rusos Y pues Le echa la culpa A los judíos Así de que No Cómo O sea Ellos no se están Enfermando Algo Nos están haciendo Entonces empiezan A atacar el pueblo Y a Quemar las casas A Violar a los caballos Y cabalgar en las mujeres O al revés Pero bueno La cosa es que Los empiezan A tratar mal Y les obligan A que la curandera Del pueblo Trate a la hija De este cuate El líder De los rusos Y entonces Una tipa Así de ahí Del pueblo Le dice al rabino No pues sabes Que hay que hacer Pues eso que dice Ahí en el ¿Cómo se llama? Iba a decir el tarot Perdón En el tora Del golem O sea Para que nos proteja Y el güey Decir no 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 Eso es algo Muy peligroso No podemos Hacer eso del golem No 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 Te prohíbo que hagas eso Del golem Aunque se llame así La peligro No Y entonces Obviamente La tipa esa Lo primero que va a hacer Es un golem ¿Ok? Y entonces Este Pues sí O sea Lo usa para Vengarse Protegerse Pero aquí el giro Es que No es el clásico golem Que esperamos De hecho Como el que vimos Al principio Sino Sino de que Una vez La criatura Es un niño O sea Bueno Está medio Chafa En cierto sentido Porque el golem Es nada más un niño Embarrado en lodo Y se supone que Está hecho de arcilla Y sale Por primera vez Lo vemos ya bien Después de que lo invoca Cuando la atacan Los rusos La cuelgan ahí Del cuello Pues de una Soga en el bosque La dejan ahí Para que muera Horcada Pero llega el golem Y entonces Madres O sea Mata a los tres Que se atacaron Y la Baja del árbol Y entonces ya ve Ahí la chava Que el golem Es un niño Y aparte que Es la imagen De su hijo Que murió hace No sé cuánto Aparte Entonces va Y lo baña Y sí le quita El lodo Y ahí está Un poquito más Más chido Porque O sea Se ve como un niño Pero tiene un efecto Bastante sutil Esa computadora Pero se ve Se ve Bien Porque no está Ni muy explícito Ni muy Ni tanta Ni muy muy Se le ve la piel Normal De digamos Humana Pero con cierto Parpadeo Así como que Efecto Como que no es Dices lo ves Y dices Este güey No es humano Más aparte De unas marcas Que tiene en la frente Unas letras No sé qué será Y entonces A partir de aquí Ya va a enfrentarse Al güey Este ruso Y o sea Sale el ruso Y el golem Se va A acercarse Pues al ruso Y el ruso Le dispara Al golem Con esas pistolas Que tienes que Disparar una vez Y te tardas Como 15 minutos Sin recargar Pero aparte Otra cosa es que Siempre que le dispara Al golem La mujer La que lo invocó Siente el dolor Del disparo No la mata Pero nada más Siente el dolor Todo lo que le dice Al golem Lo siente ella En su cuerpo Y entonces Así El golem Llega Y madres O sea Hace que Con sus poderes mentales No nada más físicos O sea Hace que le explote No Dime decir No que le explote La cabeza No pero explota Todo el güey O sea Completamente Queda deshecho El güey Este Que digamos Se atacó A la chava Este Y a los pobladores Y pues Si o sea El golem Está cabrón O sea Está poderoso Está indestructible El pedo es que Obviamente O sea Las cosas empiezan A poner problemáticas Porque empieza A atacar A la gente También O sea Empieza atacando A una tipa Como que La destroza Completamente Le encuentran Así como que Echa pedazos Y se supone Que eso es para Echarle la culpa A los rusos O sea Algo así entendí Según yo Es así O sea Para que La población Empiece a Echarle la culpa A los rusos Y estén en su contra O sea Es su forma De ayudarlos Y entonces Aquí es el clásico De que sale peor El remedio Que la enfermedad Y los El rabino Y los demás O sea Quieren destruir Al golem Pero obviamente Si destruyen Al golem También le afecta A la chava La chava Siente el dolor Y todo eso Y pues Y luego atacan Los rusos otra vez Y se pone cabrón Pero Desgraciadamente No tan tan cabrón O sea Está buena Si puedo decir Que está buena Me da un poquito De hueva Tal vez O sea El hecho Que sea De época A lo mejor Si está un poco lenta Las partes Que están sangrientes Si están bien El golem Está bien Al principio Les digo El hecho El hecho De ser un niño Si le da Un aspecto Un poquito Más terrorífico Pero No O sea Como que No la pueden No la aprovechan Al máximo El terror Que pudiera Ocasionar Esta Esta criatura Pues en sí Y obviamente O sea Tiene también Las cosas Esas sentimentaloides De que es La imagen del hijo Y el papá Así El esposo De la De la que lo invocó Así de que No tienes que dejarlo ir Y con el poder Del amor Podemos Detenerlo Y pues bueno Pero en fin O sea Está bien Tal vez Este un poco exagerado De ponerla como De las mejores del año Yo creo que La hubiera dejado Como las independientes No O sea No como De las basuras No 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 Tampoco tal vez De las joyitas escondidas Pero simplemente Una que no está Ni muy muy buena Ni muy muy mala Pero está veible O sea Está recomendable Y por lo menos Está diferente Porque como les digo O sea Un golem Es algo poco usado En la cultura popular En el cine De terror De que otra forma Puedes usar el golem Bueno por ejemplo En Hellboy De hecho había un golem Si mal no recuerdo Roger Kerr se llamaba Estoy viendo que En un episodio de X-Files También salió un golem Y en uno también De los Simpsons De los episodios De Halloween En uno de Gargoyles De Gargolas Esa serie de Disney Y en Grimm Aparentemente también Salió un golem Pero si les digo Es muy poco usada Esta criatura Pero está bien O sea La película en sí Les digo Está bien Así que si quieren verla Adelante No los detengo Pero está Con sus reservas Pues tengo mis reservas En esta película Así que bueno The Golem Del 2018 Chequenla si les interesa Y pasamos ahora sí A la que les había prometido La vez pasada De hecho esta La iba a ver Para la semana pasada De hecho Porque tocaba La semana pasada Pero qué bueno Que me salte A la que seguía Que es este Little Monsters Que me gustó muchísimo Y pasamos ahora sí Al remake De la película Que les había comentado La vez pasada Rabid O Ravid No, sí Creo que es el Rabid No sé exactamente La pronunciación No me acuerdo De hecho Haberlo oído mencionar Pero sí Vamos a hablar Entonces ahora sí Del remake De esta película De Cronenberg Llamada también Rabid Del 2019 Vamos a verlo pues Rabid del 2019 Bueno Vamos a darle Una recordadita Primero A la de Rabid Original Así rápido Rápido Una chava Y su novio Tiene un accidente De motocicleta Afortunadamente cerca De una clínica Así como que Experimental De cirugía plástica Le hacen injertos De piel Tratada con células O sea Para que se haga Células madre Y no sé qué más Y se regenera Sus partes dañadas Pero se hace mutante Con un tentáculo En la axila Y ahora necesita sangre Para subsistir La chava Y aparte A todos los que Muerde Bueno No muerde Los que se alimenta Pues con este tentáculo Se convierten En zombies O sí Básicamente Zombies Así Personas rabiosas Pues así como En 28 días después Que atacan a los demás También los muerden También se hace Digamos El contagio así Cabrón de Zombies Y pues sí Y ok O sea Le decía que me gustó Mucho O sea De esta película De Rabid La original De Gronenberg Pues es Gronenberg Obviamente Que siento que me hubiera gustado Más que llegar a niveles Apocalípticos Con los zombies Y esto Pero está bien O sea Está buena para lo que Era la época El presupuesto que tenían Y para ser Básicamente la segunda Película de Gronenberg La primera Así de terror Porque creo que La primera de Gronenberg Es de carros O sea No es Digamos Mucho que ver con esto Y pues Ahora sí El remake Lo que me sorprendió Yo no sabía Es que la dirigen Las hermanas Soska Que como les digo Siempre el karma Me acomoda aquí Las películas Perfectamente ¿Por qué? Porque acabo de comentar Una película de ellas Que me gustó mucho O sea Que se la recomendé Como De hecho fue la primera Que puse En la hora Que empecé a poner Las joyitas escondidas La de American Mary Esa de la Doctora Bueno casi doctora Que empieza a hacer Modificaciones corporales Bizarras O sea Cambio de dinero Obviamente Y pues está Está buena La película Está buena Y esta película Es como les digo Remake de la de Gronenberg Y desde ahí Ya O sea Ya empieza mal de entrada Miren Yo entiendo De que Hay que darle Como que su oportunidad Pero al ser remake Es inevitable Compararla con La original Y en ese sentido Si no hubiera visto O sea Si no existiera La original Sería una película Nada más Pasable O sea Entretenida Pero pasable Nada más Habiendo visto La original Y recordándola Como una película Muy buena Aquí ya Si Entonces En ese sentido Si se sale Completamente Y se va al carajo Aquí en la película La protagonista Es una chava Que trabaja En cosas así De moda Quiere ser diseñadora No es diseñadora Pero trabaja Para un diseñador Y tiene la esperanza De que se dé cuenta De que ella también Hace diseños chidos Pero es así Casi casi como que Secretaria Nada más O algo así Y pues La invitan a salir Las modelos Obviamente mamoncísimas Todas las modelos Y pues en el baño Escucha que hablan mal De ella O sea Se burlan de ella Y pues se siente mal Y se quiere ir Después de ahí O sea Dice Eso me diga No sabes que ya me voy Aquí No tengo nada que ver Que estar haciendo aquí Se sube a su moto Como decía a menudo Y procede a inmediatamente Chocar Y darse en toda la madre Que eso se me hizo Extremadamente chafa O sea Porque Nada más se ve Cuando arranca Y se oye O sea El choquido Y ya nada más se ve Su mano ahí tirada Y no O sea No se ve el choque No se ve nada Así O sea Ni siquiera iba a alta velocidad Que como es posible Que haya quedado Tan mal Pues digamos La siguiente cena Está en el hospital Está su amiga ahí con ella Porque supone que no tiene familia Y no se que más pedo Y pues Le dice No pues sabes que Estás muy mal O sea Quedaste bastante mal Y procede El doctor a quitarle La venda de la cara Y le dice No es que Perdiste parte de la quijada Y no te la pudimos reimplantar Y de cuenta que tiene Como que La piel de la boca Toda retraída O sea Se le ven los dientes Y la quijada Y aparte sellada La boca pues Y tiene una herida Enorme en el pecho De que también Algo pues le pasó Pero no está tan Digamos tan Grave O sea Nada más quedó deforme Y pues Pues ya con eso O sea Básicamente Dice Soy un monstruo Y nada más se comunica Con una Un pizarroncito Entonces el doctor O sea Le dice que Le vaya a hacer Una especie de Tratamiento experimental También como en la Película original Y la manda Acá al Instituto de Cirugía plástica Para que le hagan El tratamiento experimental También le ponen Injertos así De piel Una piel como que Transparente Que también se supone Que le va a regenerar Todo Todo pues Todo ahí Y si inmediatamente O sea Casi casi Inmediatamente después De la operación Se quitan las vendas Y digo Oh wow Que estoy increíblemente O sea Y no solo igual Que como estaba Sino que mejor O sea Y nadie la está vigilando Y inmediatamente Se sale de su cuarto Encuentra a un güey En una alberca Ahí del Del resort De cirugía plástica De la clínica Que obviamente Todos tienen su alberca Y acá se ponen Cachondos Y de repente Le sale sangre O no sé qué pedo No a ella No a ella Sino a él Ya no vemos aquí Pero obviamente También tienen lo mismo O sea El hacer de sangre El tentáculo En la axila Y empieza A tener problemas De que no puede comer Tiene alucinaciones De que ataca gente En la calle Pero ella no se acuerda O sea Lo toman como sueño Pero aparentemente En realidad Si pasó Y al igual Entonces que la original También está alimentándose Con gente pues Con sangre De la gente Y entonces ya tiene Como que más confianza En ella misma Va nuevamente A la disco Donde se estaban Las modelos Que se burlaron De ella Se encuentra Ahí a su jefe O sea Se acuerdan De los de Zoolander Especialmente De este Wilfer Mugatu Acá el diseñador Mamón Hagan de cuenta Pero aquí Lo toman en serio Como comedia Es un estereotipo Pero extremadamente Ofensivo Y mamón Y entonces Le dice el diseñador Wow Qué padre vestido Y ella Ah sí Yo lo diseñé Oh wow Quiero todos tus diseños Para la colección Para la siguiente Presentación Ya inmediatamente O sea Así nomás Nada más por ver Un vestido Dice ya Quiero la siguiente Colección Va a ser toda tuya No mames Y pues sí O sea Le empieza a ir bien Y pues sale ahí Con un tipo Que se supone Que es actor Y obviamente O sea Se van Se dan en la costón Pero ella Le chupa la sangre Con su tentáculo Axilar Y poco tiempo después Este tipo Está actuando En una especie No sé si Está actuando pues En una novela O película O lo que sea Y está haciendo O sea la actuación Pero se encabrona Con su estrella Y le entra ahí La rabia Y lo ataca Lo muerde Y a partir de aquí Empieza nuevamente La contaminación De rabia Y se ve que Se empiezan a contagiar Más gente Y más gente De los hospitales Llega un santo Clause Este rabioso Y lo matan Y o sea Está la epidemia Acá Que está creciendo Cada vez más Epidemiosamente Y entonces aquí Ya entra el giro Así mamón De que El doctor Le habla De que vaya A verlo Nuevamente Y ya La chava Ya está acá Con su sed de sangre Y empieza a buscar Víctimas En la calle Pero va a ver Al doctor Y aquí ya Se pone el giro Mamón De que el doctor Es acá El doctor Malvado Que ya sabía De eso Y no sé Qué pedo Y que La primera Que trató Fue a A su esposa Su esposa Tenía cáncer Pero entonces Dice que se Regeneró ella Pero no No solo ella Sino que El cáncer También Entonces O sea Es una cosa Que está Básicamente Un chingo De tentáculos Y cosas ahí Colgadas En la pared Y la tiene ahí Como que encerrada Y entonces La chava esta También la quiere Encerrar Y seguir con sus Experimentos Y cosas Y pues ya O sea Sigue la La crisis De los Zombies O lo que sean Rabiosos Y al final Está medio Si está medio Mamón eso De que Dicen No que No se encontró Una vacuna Para esta Rabia Y todos Fueron Que los mataron A todos Y pues fin Eso es Rabid Y pues Les digo O sea Si no hubiera visto La original Diría Está Nada más Pasable Aceptable Palomera Pero Si O sea No De plano Comparada Con la original Está Muchísimo Cronenberg Que pueden Esperar Es Cronenberg Con eso Les digo Todo No mamen No tengo Ni que Explicar Más O sea Para la próxima Que resuña Una película De Cronenberg Nada más Voy a decir Es Cronenberg Y yo Ya conozco Tienen que saber Que la tienen Que ver Inmediatamente Bueno No necesariamente Porque ya Está apareciendo Una nueva De El hijo De David Cronenberg También se pide Cronenberg Pero Así que Bueno De David Cronenberg Nada más Es todo lo que Tengo que decir Así que Ya saben Adelante Pero O sea No está Ni chido Ni el maquillaje Ni Ni nada O sea Realmente No está mala Digamos Así como Muchas otras Pero Simplemente Comparada con La original Es infinitamente Más mala Así que Bueno Rabbit Ahí los dejo Con esta película Del 2019 Y eso fue todo Ahora si En cuestión de reseñas Y pues vamos a pasar A lo último Y la sección Esperada por todos Bueno pues a continuación Tenemos la sección De Pregúntale al burro Si ahora se llama Pregúntale al burro Y si hay tiempo A mi Y pues bueno Vamos a darle Paso al burro A que lea las preguntas Y yo hago mis comentarios Despectivos Digo respectivos Después de cada uno Hola hola Amigos mudos Ya veo que le están echando Un poquito más de ganas Para las preguntas Tan chingonas Sus preguntas Pero más chingonas Y vergas Van a estar en nuestras respuestas Esaú Sánchez El buen Esaú Sánchez Hermano Nos pregunta Si hicieran una película de terror ¿Cuál personaje serían? En mi caso Nunca lo había pensado Pero yo creo Yo me inquieto por Michael Myers De la saga de Halloween Porque es un güey Digo Sin cara Que muy pocas veces Se caricaturiza A diferencia de Freddy Krueger O de De Jason O de otros güeyes así Que Se prestar mucho para la mamá Este güey Michael Myers casi no Más que algunos Videos de fans Esa es la Respuesta Y este Bueno yo cuando Pensé en mi respuesta Yo no me fui más Así como Como un personaje Específico Sino como que Un estereotipo O sea De película de terror ¿Quién sería? Yo creo que Definitivamente Una Final Girl Porque es la única Que queda viva al final O sea Ni siquiera El asesino Queda vivo O pueden Pueden pasar muchas cosas Pero una Final Girl Siempre que no tenga sexo En la película Que eso sería lo malo Pero bueno Es la que sobrevive Hasta el final de la película Todos los demás Los pueden matar El pedo es que No necesariamente Porque a lo mejor O sea En una película Puedes sobrevivir Pero en la siguiente película La matan De hecho ha pasado Dos veces En las de Nightmare On Elm Street Que primero fue Esta Heather La mataron En la 3 Y luego fue otra chava Se tomó las riendas En la 3 Pero a esa chava La mataron En la 4 Y o sea Fue otra chava Después Y o sea Está difícil Decir que personaje De película de terror Sería Está medio De pensarse O sea Les digo No tengo un ejemplo Específico Simplemente Sería la única Que sobrevive al final Y fin Alberto Silva Jiménez Nos pregunta ¿Ya vieron La nueva serie De Dimensión Desconocida En su versión Más Más acá y acá Nueva Pues no De hecho La versión De Vi algunos capítulos Que me puso El pinche Jen De la serie Que estaba Dan Aykroyd Dan Aykroyd fue en la película En la película Nada más Pero No, no la he visto Por favor No se pierdan Para mi gusto La mejor serie De Dimensión Desconocida La original Obviamente De los 50 De Rod Serling Y un chingo De capítulos De los 80 Que pasaban En la tele En televisión Abierta Chingoncísimos Que bastante Bastantes Capítulos De culto Veanos Por favor La serie De los 50 Y 60 Y la de los 80 Para mi Las más chingonas Ya que tocas Ya que tocas El tema Estoy de acuerdo La serie De los 50 Está chida Pero también Es de esas Que ya para Estas épocas Ya se nos hace Lentísima Y con mucha paja Hay una serie De videos En youtube Que te cuenta Los capítulos De las dimensiones Conocíde En 5 minutos De la versión Original De Rod Serling Y eso Es tan chido O sea Porque Ahí lo importante Es el giro Y todo Lo demás Es como Que el desarrollo Es ir tan Poquito De hueva Aunque si Hay mucho Muchido O sea De principio A fin La serie De los 80 A lo mejor Es más Por la nostalgia Pero Si hay Muchos Que si Aguantan Todavía Los capítulos La serie Del 2005 Esa Creo que Nada más Vi 1 O 2 Si acaso Y pues No No tuvo Mucho éxito También Que yo recuerde Ahora La pregunta Era De la serie Nueva Si Yo la vi Toda la serie Nueva En ese entonces No estaba comentando Todavía los Capítulos De programas De televisión Que veía Pero si me levanté Toda Como saben Es de este Jordan Peele El ex Comediante Que ahora es Director de terror Con películas Como Us Y Get Out Y pues Está buena Pero no Totalmente O sea No todos Tienen así Como que el giro O ese Ese Digamos Esa revelación Chingona Como la de los 80 Y de los 50 Y aparte Están como que Muy críticas De que el sistema Y que la lucha De clases Y todo eso Y no O sea No se me hizo así Tan tan buena Nada más como que Pasable Pero si Ya la vi Y de todo Si quiero ver La continuación La segunda temporada Así que Vamos a ver Que tal está Ok El buen Abraham Sánchez Que no tiene nada que ver Con los Sánchez Que tengo entendido Nos pregunta Me pregunta a mi Pues Directamente ¿Qué le diría JJ Abraham De a Ryan Johnson Si bien Contra De un pinche Teo Dancing Un pinche Baña Público Acá Acá Un pinche Una pinche Rean De enfermos Dos casteros Pues que le diría Que los dos Hacen Bueno Que JJ Amrams Hacen películas Muy chingonas Que tienen conceptos Muy chingones Y el rato Ryan Johnson Le diría Ay que loco Y HN Pregunta Además de los gatos Y o perros ¿Cuáles han sido Sus mascotas Más exóticas? Permíteme decirte Lo he dicho muchas veces Que yo no soy un amante Mucho de las mascotas Y animales Precisamente Hace rato Lo venía platicando Con unas personas Pero yo tuve un dálmata Al cual lo tuve Proximamente La cantidad De tres días Porque le dio cáncer A una mamá Si le salió un tumor Pero un dálmata Cachorro Muchingón Aparte De joven Tenía en el rancho Una yegua Una yeguecilla Que se llamaba El menso No sé por qué Si era mujer Tenía nombre de hombre Pero era el menso Porque era muy Muy dócil Así como Yen Muy dócil Era Mazoquista La perra Bueno La yegua Dócil tu cola Y pues bueno Yo de mascotas Exóticas Tuve un halcón Que me compraron En la carretera Que en ese entonces No se me hacía Nada malo Pero ahorita Si ya Yo estaría denunciando A los que tienen Este tipo de animales Salvajes Como mascotas Pero Y no eran así Que digan Que bruto Si tenía mi guante Y todo Que lo traía Aquí en mi brazo Y todo Pero no le enseñaba A volar Y todo ese rollo O sea estaba Dentro de la casa Siempre Y ya después Este ya que Se puse Enfermó un poquito Mi papá se lo llevó Allá lejos A una granja Donde pasó Muy feliz El resto de los días Persiguiendo conejos Aparte pues he tenido Dos iguanas Este Que más Tortugas Y pues sí Exótico Que diga Que bruto Que exótico Pues no No tanto Pero Pues sí me gustan Los animales Pero tampoco Tengo la cosa De no tenerlos En cautiverio Así que no Pero de todo Sí me gustaría Haber tenido Un chango Y un hurón Hugo Medellín Te la estás Mamando Muy buena pregunta Aclaro burro Antes de que estés Fregando No sé qué No te censuré Así llegó el mensaje Cortado En la palabra Mamando O sea no es como si yo Fuera así de Uy no Malas palabras Vamos a esturar No mames Ok Nada más aclaro ¿Cuál película? La número uno De las viejas Bueno viejas Dice de él Pues estará muy pinche Huberto Muy joven De los ochentas Al dos mil Yo pienso Sin pensarle mucho Aparte de Poltergeist Es la de The Changeling No se la pierdan Muy chingona Película The Changeling Próximamente De 1180 En el límite Que nos marca este güey Hugo Medellín De acuerdo con The Changeling También es Yo creo De las últimas Que comentamos Que Bueno Aunque me gusta muchísimo El cine de terror De los ochentas De hecho El cine en general De los ochentas Considero que es el mejor cine De la época Para el cine Más mejor Con más clásicos Más todo Si como que hubo un cambio Porque The Changeling Fue como que la última Película así Cerebral De pensarse En vez de ser puros asesinatos O posesiones Etcétera Y pues siempre pongo Esa de ejemplo Y como otra Que es The Sentinel Que es Es finales de los 70 Así que no entra En ese Rango de años Pero la que yo considero Una que a lo mejor Muchos no piensan Porque ya está muy choteada Pero yo creo Yo digo que la primera De A Nightmare on Elm Street Pues ahí en la calle El infierno Por el El puro concepto O sea Casi todas las películas Puedes evitar Lo O sea Que te maten De hecho En la actualidad Puedes evitar casi todo Con un teléfono celular Por eso siempre hay una escena En las películas Donde por alguna razón Pierden el teléfono O ya no lo pueden usar Etcétera Pero O sea En viernes 13 Simplemente no vayas A un campamento En este Evil Dead Simplemente no abras El libro de los muertos En Halloween Simplemente no seas hermana De Michael Myers Y o sea Siempre puedes hacer algo Para evitar Pero en Nightmare on Elm Street O sea Te ataca el asesino En tus sueños Te maten tus sueños Estás completamente Indefenso Y aparte No puedes evitar dormir Es algo que necesitamos Todos o nos morimos De por sí O sea O te mueres por una cosa O te mueres por otra cosa Por eso O sea Yo opino que Por el puro concepto De Nightmare on Elm Street Ya que después Ya se caricaturizó El asunto Como dice el burro Que Se hizo un Autoparodia De sí mismo Freddy Krueger Pero La primera O sea El puro concepto Del asesino Que te mata Mientras duermes Está Muy cabrón Y por eso yo considero Que esa Aparte de Polteress Es que obviamente Esos No soy yo Que ya hemos dicho Infinidad de veces Nuestro colega Seth Cotnas Nos pregunta Aprovechando sus conocimientos De terror y medicina Que si no nos ha dado Por escribir Nuestros propios cuentos O escritos Particularmente No me salen muy bien Sí soy aficionado Mucho a la literatura De terror De Lovecraft De Edgar Allan Poe Muchos weyes más Stephen King Muy poquito El pinche Yen Es más aficionado Sí Yo he hecho mis intentos Pero me gustan Otras mamadas Más este Que diré Existencialista Simbolista Francés No sé Así medio mamón Me gustan Otros pedos También terror Un chingo Literatura Gótica También Los clásicos Pero escribir Escribir como tal Sí lo hago Más no escribo Precisamente de terror A mí en particular No creo Porque me da más La comedia Que el terror Como sabes En mis cómics Y eso Así que Yo creo que no Esta pregunta Estorita La vi Y el burro Ya la contestando No sabía Qué chingo Estaba contestando Dice Casvela Saludos Que es muy bien Cómo sabes Si no son Nuestras verdaderas identidades Pues ya no se hubiéramos Escogido cariño Muchas veces Ay qué rico Así cariño Cariño No hace gotetita No hace gotetita Bueno bueno No es así No 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 es Monterrey Quisiera ir Invítenme por favor Otra vez Siempre me invitan Me invitan Y no se ha podido ser Me encanta Monterrey Yo vivía ya Un poquito más de dos años Me fascina Monterrey Saludos para allá A mis amigos Regios A mis amigos Regios Que hablan más Norteño Que uno Acá en toda res Saludos Y si invitan al burro Invítenme También si me lanzo Yo estoy más cerca De Monterrey Que el burro Así que pues bueno Ya veremos Y acá No es pregunta Pero fue un comentario De Alberto Silva Jiménez Dice Gracias a mí Por reactivar el playlist mudo Y yo digo De nada De hecho gracias a ti O sea si eres de los Bueno ya aumentó Ya son como cinco Ahora los que escuchan Déjenme checar Si efectivamente Cinco de los que escucharon El último episodio Pues que chingados O sea porque es algo Que me gusta hacer O sea la música Ya les he dicho Que para mí Más que las películas de terror La música es lo que más sé Lo que más me gusta Lo que más tengo O sea Lo que más podría hablar Horas y horas De anécdotas De historias De los grupos De las canciones Etcétera Etcétera Así que pues sí Y la única pregunta Que me hacen Exclusivamente a mí Es Carlos Rodríguez ¿Cuál es tu top 3 De las mejores películas De ciencia ficción Que hayas visto? Me pusiste a pensar mucho Y hasta hacer research Con esta pregunta Porque O sea ¿Qué es la ciencia ficción? Por ejemplo ¿Star Wars es ciencia ficción? No Yo la considero Fantasía ficción Igual Doctor Who O sea No es ciencia ficción Es fantasía ficción Fantasía ciencia ficción Algo así pues Pero no Es ciencia ficción Tendría que considerar Las dos cosas O sea El uso de la ciencia Que sea Algo aplicable Digamos Algún concepto científico Que sí exista Y aparte Que la película Está buena Y entretenida Hice una lista Ahorita voy a decirme Top 3 Pero hice una lista De películas Que entrarían En esa categoría A lo mejor Gattaca Esa Ya tiene rato Que la vi Pero sí me acuerdo Que era de Bebés Que estaban Modificados Desde antes De nacer Genéticamente Para ser Digamos Los mejores Y este Era Ethan Hawke Creo que sí Era Ethan Hawke Que él no estaba Modificado Él era digamos Natural Tenía problemas Para adaptarse A esa sociedad Y de hecho Desde el título Está bastante científico Gattaca Es una palabra Formada por las letras G, A, T y C Que son las iniciales De las bases Pares Del ADN O sea La guanina La adenina La tiamina Y la citosina Y pues O sea Eso está Eso está chido También por ejemplo Interstellar Digamos Si usa ciencia Dura Como eso De las Variaciones temporales De acuerdo A la gravedad Pero al final Ya se pone muy Sentimentaloide Y fantástico Y cuando está Este cuate Manipulando las cuerdas Detrás de No Eso ya Es lo que no me gustó De Interstellar Andromeda Strain Una película Que esa sí es Ciencia ficción Pura Pura Pero aparte Está basada En un libro De Michael Crayton Que es De leer científico De por sí Con un grupo De científicos Tratando de Evitar Que un virus Contagie a toda la humanidad Pero eso es Bastante fantasioso Cuando se ha visto Altered states Ahí por ejemplo Si Empiezan con una ciencia Digamos Como que Bastante científica Pero se salen Por una Completamente Jalada Fantástica Que está buena La película Pero No sería Ciencia Ciencia Más fantasía Blade Runner Podría ser Pero la cosa Es que no me gusta Mucho Blade Runner Esas películas Como El Exorcista También Que yo no soy fan No me gustan O sea Películas Que todo el mundo Me gusta Y a mí no Contact Por ejemplo Esa está bastante bien Aunque Si Se mete en temas Más esotéricos Y metafísicos Arrival También está Bastante científica Bastante Primer contacto Como Hacen lo de la Linguística Y eso Pero lo que no me gustó Es eso De que Aprendiendo la lengua De los ¿Cómo le llaman? Heptápodos Podían ver el futuro Eso ya Se me hizo muy Muy jalado La de Hair También Ese sí Me gustó El concepto De una Inteligencia Artificial Que Pudieras Enamorarte De ella De hecho Después de eso Yo busqué A ver si había Algo parecido Con alguna Aplicación actual No hay Algo así Parecido Pero Cosas parecidas Pero no exactamente Gravity Esa Aunque No es tanto Ficción Es algo que Básicamente Es pura ciencia No la consideré En ese sentido Ciencia ficción Porque todo lo que Pasa ahí Es posible De hecho Lo cuidan muy bien No todo Porque por ejemplo No tienen pañal Sandra Bullock Pero bueno Son detallitos The Martian Esa también está Muy muy científica Aunque especialmente El libro En la película Le omite muchas cosas El libro si se va A unas explicaciones Bastante complejas Pero está Está muy chido Y aparte entretenida Esa casi casi La pondría Si no fuera Que fuera Está muy realista Otra que Pasó por De lado Por mucha gente Se llama Annihilation No sé No sé cómo Le pondrían Aquí Está en Netflix Que es sobre Unas chavas Que entran A una Bueno Las mandan A una zona Donde Hay una especie De alteración Medio rara Y hay una Transferencia lateral De genes Entre organismos Ya sea Plantas y animales De diferentes organismos O sea Las plantas Tienen genes humanos Y todas O sea Está muy bien La explicación Pero también Se pone muy fantástica Y bueno De hecho Acabo de sonar Mi larga Tengo que quitarme Tinta del cabello Y ahorita digo Mis top 3 De películas De sci-fi Ahora sí Y ya regrese Ahora sí Con el top 3 De películas De sci-fi Y como les decía Tiene que tener Ciencia dura Y tiene que ser Entretenida Y en ese sentido Pongo En empate Las películas Y las ves Como una Digamos Una serie Continua Alien Y Aliens Y tal vez Alien 3 Por el concepto De El ciclo de vida De De los Xenomorfos De Pues sí De los Extratres Pues estos De la película ¿Por qué? Aparte porque existe Un análogo En la vida real Los virus Los virus Son paquetes De información Que requieren De un host De un anfitrión De un huésped De una célula huésped Para reproducirse O sea De manera De que les transfieran Parte de su Código genético A los nuevos Virus Que van a nacer Así los Aliens De Alien pues El facehugger Te implanta El huevo El huevo Aparte de nutrirse Del cuerpo De la víctima O del host Del anfitrión Agarra ciertas Características Genéticas Del anfitrión Los xenomorfos Que conocemos Son así Porque son De humanos Pero hay Diferentes variaciones Por ejemplo El que en la parte El que impregnó A un perro De ahí salió un xenomorfo Con características De perro Igual el que Infectó al depredador En las de esas porquerías De Alien vs Predator También se hizo Con características De depredador Pero si O sea Yo pondría Las dos primeras En mi top 3 De películas De sci-fi También he sentido Close Encounters Of the third kind Es una visión Bastante realista De cómo sería Un encuentro cercano O sea Con un primer contacto Con extraterrestres Me gusta eso Por ejemplo El uso de la música Para comunicarse Porque es matemáticas Pura Que es el lenguaje Universal Del universo universoso Y por último Una más reciente Rise of the planet Of the apes Rise Aclaro La primera De la nueva trilogía ¿Por qué? O sea Por el uso De sustancias Que pueden aumentar La capacidad cognitiva De los chimpancés Que sí puede Digamos Sí puede ser posible Que otra especie Se organice Para tomar La dominancia Del mundo Especialmente Ayudado por Este tipo de sustancias Aunque ahí actúan Como que muy rápido Yo creo que más Más que un Digamos ahí Como ahí usan Un gas Yo creo que sería Más como que Algo que Resultara que la siguiente Generación sea más inteligente Y así subsecuentemente Ah pues de hecho Eso es lo que pasa Con César Precisamente O sea Su mamá Es la que Tiene la sustancia Y él es el que Sale inteligente Así que Sí cuenta Y aparte también Aunado a un virus Que exterminó A toda Bueno A gran parte De la humanidad Pero les digo Eso cuando puede pasar No No mames O sea Échense una corona Si piensan que Algo así puede pasar Y pues ese sería Mi top 3 De películas Que combinan Ciencia Dura Con Entretenimiento Y bueno Eso fue todo En la sección De preguntas De Pregúntale al burro Y si hay tiempo A mí Y si hubo tiempo Para mí Gracias Así que Vámonos Porque ahora sí Como siempre Se está alargando Este desmadre Pero está chido Me gusta Este desmadre Como siempre Gracias a todos Otra vez no hay tiempo De darle las gracias Individualmente Pero gracias Por compartir Por comentar Por darle like Por seguir Etcétera Etcétera Y pues ya Muchas gracias Nos vemos Esto fue La cápsula moda Con Jenny Y el invitado especial Del burro Nos vemos La cápsula moda